Hola, buenos días. Es para mí un placer introducir a Dae Jin. Dae Jin es un coreano de Getafe y ahora veréis cómo perfectamente habla castellano. Ha sido una de las preguntas que más me habéis hecho durante esta semana. Es un investigador multidisciplinar. Se adapta a su entorno. Digamos que se adapta muy bien a su entorno y que tiene trabajos, algunos muy brillantes, tanto en el campo de la investigación como el de la transferencia. Es una persona que le gusta, le encanta el tema también de la transferencia y de hecho de esto va la charla de hoy. Va a probar sobre uno de los últimos campos en los que está realizando su investigación. Dae Jin tiene artículos en revistas de investigación como el Statistical Modeling, el Statistical Research, el Arroyo de la Statistical Society y además de ser un gran investigador, además os recomiendo que os apuntéis su nombre porque es un gran guía para cuando vayáis a Bilbao y él amablemente os llevará a tomar unos pinchos. Como veis, como veis, es una gran persona y un gran científico. Sin más, le pido la palabra. Bueno, muchas gracias Xavi. Xavi es un buen amigo, como ha quedado claro en su introducción, en su presentación sobre mi investigación y sobre lo que hago. Y bueno, habéis velado el secreto de que soy de Getafe, pero bueno, ya casi soy más de Bilbao y bueno, es un poco también lo que, como uno de Bilbao, pues también quiero transmitiros. Bueno, agradecer al Instituto y a Xavi por la invitación a estos seminarios online. Lástima no poder haber ido allí para compartir este seminario y la comida posterior que me prometió Xavi, pero bueno, espero alguna vez, algún momento ir para allá. Bueno, pues como veis en el título, voy a hablar de ciencia de datos, tecnología y deporte, retos y experiencias desde la perspectiva de la investigación matemática. Bueno, como ha dicho Xavi, yo soy estadístico de formación, pero bueno, dentro del área de la ciencia de datos, pues y también un poco, como ha dicho Xavi, de la transferencia y un poco también la pasión por lo que uno hace y el deporte y el fútbol, lo que me gusta mucho, pues todo ha convergido a trabajar en fútbol, ¿no? Bueno, aportar un poco mi conocimiento en ese campo, ¿vale? Yo soy investigador en el Centro Vasco de Matemática Aplicada, en Beckham, donde dirijo la línea de investigación aplicada y donde también tenemos bastantes proyectos de transferencia, ¿vale? Y esta charla versa sobre este camino en el ámbito de las matemáticas y el deporte que he recorrido en los últimos tiempos, ¿vale? Bueno, en esta charla voy a hablar de manera muy general de las matemáticas y el deporte, como las matemáticas que son omnipresentes en diferentes áreas también son en el deporte, pero hay diferentes tipos de matemáticas o diferentes áreas de las matemáticas que tienen un rol muy importante en el deporte. También hablaré de cómo la tecnología y principalmente los datos han revolucionado el mundo del deporte, ya se ha convertido en una industria, ¿vale? Y hablaré en concreto de los proyectos que estamos llevando con el Athletic Club de Bilbao en lesiones en el fútbol. Y finalmente unas conclusiones a modo más de reflexión desde la perspectiva del investigador sobre este área emergente. Bien, como he indicado, las matemáticas están en todas las partes de nuestra vida y en el deporte, por supuesto, también están. Algunos ejemplos son la mejora del rendimiento de los y las deportistas, las nuevas tecnologías, incluso las revoluciones técnico-tácticas, ¿vale? Sin embargo, existen diferentes áreas de las matemáticas que se aplican en el deporte. Cuando hablamos de matemáticas aplicadas, a mí me gusta hablar de tres objetivos principales, como son el optimizar, ayudar a tomar decisiones y, en última instancia, predecir. Vamos a ver algunos ejemplos de matemáticas en el deporte en base a estos tres objetivos. En primer lugar, en el ámbito de la optimización, el área de la ingeniería de las matemáticas de la dinámica de fluidos computacional permite diseñar nuevos materiales o nuevas estructuras, como veis aquí en una bicicleta, donde podemos ahorrarnos el hacer un experimento en un túnel de viento mediante simulaciones numéricas y ecuaciones de la dinámica de fluidos para optimizar este proceso. También en el ciclismo, como se compite a un nivel profesional por batir récords, también el diseño de un manillar es muy importante optimizarlo y se puede hacer con modelos matemáticos de dinámica de fluidos. En el ámbito de las competiciones de vela, en la Copa América o la Volvo Ocean Race, también se dedican muchos recursos a optimizar el diseño de una vela. En este caso, pues, como no podemos ir al mar siempre que queramos y con las condiciones que uno espera durante la competición, mediante complejos algoritmos de simulación se permite intentar optimizar el diseño para obtener mayor rendimiento. Y también en la natación, el diseño de nuevos materiales, como son los monos de natación, en el que se trata de optimizar la resistencia al agua y a su vez maximizar la postura o el estilo de nado de un deportista. En cuanto a la toma de decisiones, bueno, esto no es algo nuevo para la mayoría, porque ya en el año 2000, el libro de Michael Lewis, El arte de ganar un juego injusto, donde posteriormente se hizo una película, Moneyball, protagonizada por Brad Pitt, puso en auge el concepto de los análisis de datos en el béisbol, en este caso. La historia cuenta que un director técnico de un equipo modesto, con la ayuda de un estadístico, permitió fichar a jugadores que no eran muy destacados y conformar a un equipo que casi gana la liga de béisbol. Pero estas técnicas de datos no son muy recientes. De hecho, la primera, que se llama Boxscore, que es una hojada en la que se cuentan los aspectos más importantes de un partido de béisbol para cada jugador, data de 1855. Hoy en día, esta toma de decisiones en el deporte, es llamado Scouting, para fichar a jugadores, incluso jóvenes, que puedan tener un potencial de ser superestrellas, es algo que mueve mucho dinero. Pero la pregunta es, ¿cómo medimos el talento? ¿Cómo calculo esos numeritos que me permiten fichar a un jugador que pueda destacar? Aquí tenéis dos imágenes, uno es de los Simpsons, donde Lisa, con su ordenador y sus libros, intenta desarrollar la fórmula mágica para fichar a un jugador o jugadora. Y a la derecha, pues el clásico Boxscore, que todavía se utiliza en un campo de béisbol. Por tanto, para tomar decisiones y en este rama del Scouting, lo importante es definir una serie de métricas. ¿Cómo medir aquello que quiero capturar? Y una métrica es simplemente una fórmula o un cálculo que me permite calcular el número medio de carreras de un jugador de béisbol, básicamente cuantificar aquello que influye en la victoria. Esto en los años 80 creó en el béisbol lo que se llama Cybermetrics, promocionado por la Sociedad Americana de Investigación en Béisbol, y la versión en el básquetbol, que es el APBRmetrics, de la homóloga en baloncesto. Me gusta resaltar la palabra research, porque son investigaciones que se hacen en el deporte, y el deporte es algo bastante continuo, bastante en evolución, donde las métricas que se utilizaban hace años no son adecuadas para el juego actual. Por tanto, necesitamos medir nuevas métricas. Algunas de estas métricas tratan de medir aquellos jugadores que no tienen una posición definida. Aquí pongo dos ilustraciones de, obviamente, dos superestrellas del deporte, Michael Jordan y Leo Messi, simplemente para ilustrar cómo estas personas han influenciado en la evolución del juego. Michael Jordan destacó en una época en la que los pivots, los jugadores de baloncesto muy altos, eran los principales anotadores, y él, por sus capacidades físicas y su inteligencia, era un muy buen defensor y una persona que, jugando de escolta, podría ejercer diferentes roles, y destacando el tiro exterior. Y Leo Messi, en esa táctica de Guardiola contra el Real Madrid, ejerciendo de falso 9, cómo, sin tener una posición fija, generaba unos espacios que sus compañeros eran capaces de anticipar. Bueno, la historia dice que Leo Messi no fue el primer falso 9, sino, mirando un poco en la hemeroteca, se habla de un entrenador húngaro, que ya promovió esta figura del falso 9, y Johan Cruyff con Laudrup y otros entrenadores también promocionaron esta figura de un jugador que no tenía una posición fija. Otra de las nuevas métricas que el deporte actual trata de cuantificar es la selección del juego o de la estrategia en base a las probabilidades de victoria. A la izquierda tenéis en el béisbol, cómo el béisbol cambió en un momento de la historia en la que se promovía los home runs, el lanzar la pelota fuera del estadio, a un juego en el que se promovía el robo de bases. Es un acto más defensivo, pero que permitía ganar partidos. Y a la derecha tenéis en el baloncesto cómo las posiciones de tiro en el año 2001-2002, en la temporada 2001-2002, eran mucho de juego interior frente a lo que en los últimos años se llama el small ball en la NBA, que es más promover el juego exterior, en este caso por una razón obvia, aumentar el porcentaje de tiro de tres permite puntuar más y por tanto ganar más partidos. Otro ejemplo de toma de decisiones en tiempo real, también en el béisbol, es lo que hoy en día los aficionados podemos ver en la televisión en un partido, cuando un jugador entra a la cancha a batear y se pueden ver las estadísticas de sus tiros, de sus bateos. Simplemente a tiempo real, en base a las estadísticas previas, se puede visualizar que este jugador va a lanzar hacia la izquierda con un porcentaje más elevado que hacia otros lados. En la televisión podemos ver en las transmisiones en directo estos mapas de calor y entrenadores que tienen la tablet viendo los resultados o las estadísticas de los jugadores rivales casi a tiempo real. A modo de anécdota, en el año 2014, Microsoft llegó a un acuerdo con la NFL para utilizar sus tablets durante los partidos. Teníamos ahí a un entrenador que enseña a sus jugadores la última jugada y cómo tienen que actuar para atacar o defender al equipo rival. Bueno, esto parece que no funcionó demasiado bien porque aquí veis algunas imágenes donde el instaurar la tecnología en el campo no siempre es algo tan exitoso o que guste tanto a los jugadores y entrenadores. Y esto al parecer supuso un descalabro bastante grande de imagen a las tablets de Microsoft. Tradicionalmente, el entrenador que veis a la derecha prefería el papel y de hecho lo que se hacía hoy, no sé si seguirá haciendo, es que uno de los entrenadores que está a lo alto del estadio analiza las imágenes y las envía a una impresora que genera las imágenes en papel que les llegan al entrenador. O sea, digamos que la tablet no fue un éxito en este caso. Otro de los objetivos de las matemáticas o análisis de datos es la predicción de resultados. Aquí tenéis la página 5038 de un estadístico muy conocido, Nate Silver, que también ha hecho estadísticas para pronosticar el resultado de elecciones en Estados Unidos. Esto es una consulta de ayer mismo donde podemos encontrar el porcentaje de posibilidades de victoria en la Champions League, que todavía no ha empezado, donde los 3 primeros equipos que tienen más probabilidades de ganar son el Bayern de Múnich, el Manchester City y el PSG. Y aquí ves donde se basan en un rating que llaman SPI. Si visitáis la página podéis ver en base a qué está calculado y podéis ver también jornada a jornada o cada fin de semana en base a las ligas locales cómo estos porcentajes pueden ir evolucionando. A medida que empiece la competición y la fase de grupos pase, pues estos porcentajes cambiarán en base a los cruces. En cuanto a la Liga Española también podemos ver cuál es el porcentaje de que un equipo ganó en la Liga. Esto ayer, domingo por la mañana, el Barcelona tenía más probabilidades que el Real Madrid y así sucesivamente. Otro de los retos o de los intereses que las matemáticas han suscitado en la predicción en el deporte es el rendimiento y los récords. Aquí tenéis una ilustración de los récords mundiales en la categoría de 100 metros lisos en hombres y cómo ha sido la evolución a lo largo de la historia. Algunos podemos interesarnos en hacer este tipo de modelos estadísticos o básicamente tratar de predecir cuál va a ser el resultado, cuándo se va a batir el siguiente récord. Pero bueno, aquí podéis ver cómo desde los inicios del siglo XX, el rendimiento humano y el físico, ahí veo decayendo, batiendo los récords. Y al final, a lo largo de los años 2000, 2008, veis cómo ha habido unos puntos mucho más bajos de la predicción. Esos datos corresponden a Usain Bolt, que en 2009 batió el récord que todavía sigue vigente de los 100 metros a un tiempo de 9,58. Esto que parece un ejercicio de predicción, obviamente no incluye variables como el desarrollo del material deportivo, la preparación física, ¿vale? Yo lo veo más como un juego, ¿vale? Donde quieres predecir la evolución, pero no como algo del todo fiable. Y vemos como nadie predijo que Usain Bolt en ese año hubiera predicho, hubiera batido el récord en ese tiempo. Bueno, la historia dice también que Usain Bolt es una persona bastante peculiar, tiene una complexión física poco natural para un corredor de 100 metros, y de hecho, en la época, sus entrenadores no daban un duro por él por ser competitivo en 100 metros, le veían más como 400 o 200, pero, bueno, el rendimiento físico de este portente, pues hace que vaya sobrado con respecto a sus rivales, ¿no? Bueno, a modo de adentro, en el año 2018, Usain Bolt colgó las zapatillas de correr y jugó al fútbol, y fichó por un equipo profesional australiano, y aquí he elegido un gol, donde, bueno, un golazo, ¿vale? Se da por velocidad, como no, pero, bueno, tiene unas capacidades físicas que también le hacen bueno en fútbol. Esto no era predecible. Por tanto, volviendo a resumir los objetivos de las matemáticas aplicadas en el deporte, pues optimizar, tomar decisiones y predecir. Obviamente, en los últimos años esto va ligado a los avances tanto en la preparación física, la medicina deportiva, el material y el equipamiento, y sobre todo en la tecnología y en el análisis de datos, en el deporte, lo que hoy se denomina como Sport Analytics, que es tanto una profesión como en sí una industria, ¿vale? Yo voy a dividir la Sport Analytics en dos campos. En primer lugar, el centro del campo, que es la mejora del rendimiento de los atletas, las tácticas de juego y el estado físico. Y fuera del campo, lo que se corresponde más a una industria deportiva, desde las experiencias inteligentes en el campo del deporte, el fan engagement, ¿vale? Como enganchar a los aficionados, los estadios inteligentes y las experiencias e-sports, ¿vale? Bueno, si os acordáis de la película Jerry McQuire, donde Tom Cruise era representante de un jugador de la NFL, de Cuba Gooding Jr., bueno, pues si lo adaptáramos a los tiempos modernos, pues probablemente la escena mítica hoy diría show me the data, ¿no? O sea, los datos, como se suele decir, son el nuevo petróleo, pues también en el deporte permiten mejorar el rendimiento, batir récords, mejorar el desempeño de un equipo, etc. Bueno, si hablamos de tecnología, a mí también me gusta ir en bici. Aquí tenéis un dispositivo que a mí me parece, bueno, un ejemplo de cómo la tecnología en el deporte, en este caso en el ciclismo, ha evolucionado. Aquí tenéis una pieza que mide pocos centímetros, de una empresa llamada Limits, que es un potenciómetro, ¿vale? Bueno, esta pieza va acoplada a una biela y a un pedal y manda señales a un ciclo computador, ¿vale? Esto que a los que somos aficionados simplemente nos permite ver cómo de bien hemos ido en una salida, ¿vale? Permite a los ciclistas entrenar de una manera más eficiente, conociendo los datos de rendimiento, la cadencia, potencia, etc. Bueno, pues este aparato que hoy en día, pues, tendrá unos 10 o 20 sensores en esa pieza tan pequeña de plástico y manda señales a un ciclo computador, ya en los años 80 fue un aparato que diseñó un ingeniero alemán. Este es el primer potenciómetro, que es básicamente, pues, unos cables que conectan con el plato y a este aparato, que es como una especie de pantalla, y permite al ciclista el conocer su potencia, el desarrollo, de otra manera que pueda optimizar el rendimiento, pues, en una subida, en un contrarreloj, etc. Hoy en día, pues, en un ciclo computador, el ciclista puede conocer sus datos, ¿vale? Aunque, como decía antes en el de béisbol, en muchos deportes le está quitando un cierto encanto a las carreras ciclistas, ¿no? En lugar de que el corredor conozca su cuerpo y el rendimiento que puede desempeñar, pues, hay una tendencia en el mundo del ciclismo que se piensa que los ciclistas son como robots, ¿no? Que automatizan una serie de desarrollos y rendimientos, ¿vale? En el mundo de la investigación en el deporte, también ha crecido la parte más experimental, ingenieril. Aquí os enseño un artículo de 2014 donde se quiso estudiar el rendimiento o el perfil de un fisiológico de un corredor campeón como Chris Froome. Se hizo un experimento en las instalaciones de la empresa Glaxo, SmithKline, para conocer cuál es el, qué hace de característico a un ganador del tour, ¿no? Bueno, pues, se le examinaron diferentes situaciones tratando de imitar una carrera como el Tour de Francia, ¿vale? Para conocer qué factores, ¿vale? Probablemente mucho sería genética, pero también de cabeza, porque Chris Froome tiene una capacidad de conocer los datos y conocer su cuerpo para sacar a mayor rendimiento, ¿vale? Y es lo que se trató de estudiar en este artículo, ¿vale? Por tanto, tecnología y deporte van muy de la mano en los últimos años y, por supuesto, los datos. El deporte que más datos genera, según se conoce, es la Fórmula 1, ¿vale? Se suele decir que un monoplazo de Fórmula 1 tiene más de 300 sensores que miden un montón de cosas, ¿vale? Y es uno de los deportes donde los datos y las predicciones o las simulaciones tienen una importancia muy grande, ¿vale? Incluso el tema de cómo predecir el tiempo que va a hacer durante la carrera, ¿no? Por el tema de cambiar los neumáticos, optimizar la estrategia, etcétera. Pero una ilustración que me gusta mucho enseñar y que creo es aplicable a cualquier proyecto de datos es la siguiente, ¿no? La comunicación de los datos. Aquí tenéis una infografía del equipo Red Bull donde veis, en primer lugar, el piloto, que es, por supuesto, el principal protagonista, pero cómo se relaciona con los ingenieros de carrera, los jefes de equipo, los analistas de la carrera. Y a la derecha, arriba del todo, tenéis aquellos miembros del equipo que están en una sala, seguramente con supercomputadores, ¿vale? Analizando todos los factores que influyen en una carrera, ¿vale? Como digo, a mí me parece una ilustración muy interesante en cualquier proyecto de datos donde tenemos precisamente el problema, los ingenieros de la fábrica, los médicos que pueden ser, los epidemiólogos, los analistas de datos, y al final tiene que haber una comunicación, una interacción entre todos ellos, ¿vale? En el fútbol, la tecnología ha entrado un poco más tarde que en otros deportes. De hecho, el fútbol se tiene como un deporte mucho más conservador en cuanto a incorporar nuevas tecnologías o nuevos avances, ¿vale? Pero ya en 2015, la FIFA ya permitió utilizar la tecnología en los campos, en los estadios de fútbol e incluso en los partidos, ¿vale? Hoy es habitual ver tanto en las transmisiones de televisión, pues las cámaras, la Spydercam, los balones inteligentes, la tecnología del gol, ¿no? Saber si un balón ha cruzado la línea de gol o no. Toda la tecnología en los estadios que miden el tracking de los jugadores, de la pelota, e incluso los entrenamientos, pues la tecnología tanto de posicionamiento, tanto de GPS como más local en poner unos sensores en los campos de entrenamiento. Hoy en día es muy habitual ver esta imagen de los entrenamientos de un equipo profesional donde veis a jugadores con este chaleco, ¿vale? Que tiene un dispositivo en la espalda que es un GPS que mide velocidades, aceleraciones, tiene también un giroscopio, etc. Hasta el punto de que, bueno, en el mismo entrenamiento, pues hay un analista que tiene toda esa información en un ordenador, ¿vale? Y puede ver los kilómetros recorridos, el esfuerzo realizado, etc. Así que hoy en día, si no corres, los datos te pillan. Como decía, esto se utiliza también en los partidos de fútbol y aquí veis un gol de Athletic Club contra el de Ganesh, un gol de Ike Muñain en el minuto 92, donde se va a celebrar el gol y ahí se ve donde tiene este dispositivo, este chaleco con el dispositivo a la espalda, ¿vale? Estos datos se analizan a posteriori, ¿vale? Y alguna de las preguntas más importantes es conocer el rendimiento en los momentos más decisivos del partido, ¿no? Esto permite al entrenador, a los preparados físicos, entender pues cómo entrenar mejor, cómo es el estado físico y cómo sobre todo es el desempeño en un partido donde hay muchas pulsaciones y hay mucha tensión, pues por el resultado y por el devenir del propio partido. ¿Vale? Vale. Bueno, si hablamos de Soccer Analytics, ya especificándonos en el fútbol, pues los inicios datan de los años 50, donde esta persona, Charles Rip, que era contable y también era comandante de las fuerzas aéreas, es conocido como el precursor de la analítica de datos en el fútbol, ¿vale? De hecho, publicó un artículo en la famosa revista de la Journal of Professional Statistical Society en el año 68, que tituló Skill and Chance in Association Football. Esta persona analizó 15 años de datos, alrededor de 587 partidos, y algunas de las conclusiones más interesantes de este artículo fueron que el 80% de los goles llegaban en tres toques o menos, se producía un gol cada 10 tiros, más de la mitad de los goles se producían cerca del área tras una recuperación, y lo que recomendaba era reducir la frecuencia de pases y el tiempo de posesión y llevar el valor al área contrario lo más rápido posible. Bueno, se dice que esta persona era bastante convicta de sus ideales, ¿vale? Y llegó a ser el técnico de la Federación Inglesa de Fútbol, ¿vale? Hasta tal punto que sus influencias marcaron el estilo de juego inglés por décadas, ¿vale? Lo que llamaron el effective long play, o lo que podemos conocer como el estilo inglés de balón para arriba, delantero alto y generar una ocasión de gol, ¿no? Bueno, posteriormente, bueno, algunos estadísticos o otros analistas pues critican ciertos análisis de los que hizo esta persona, ¿vale? Siempre es fácil criticar a posteriori, pero bueno, fue un precursor y alguno de los críticos era, pues bueno, pues que analizó datos de diferentes categorías de la liga inglesa donde el nivel no era muy alto, no tenían en cuenta el rival al que jugaban y, bueno, pues también se dice que fue el causante del estilo de juego pues que en los años 90, pues no ha ayudado a Inglaterra a ganar ningún título, ¿no? Y, bueno, hoy en día, pues parece que con la Premier League y otro tipo de perfiles de jugadores, pues ahora se promueven jugadores más talentosos, no tan corpulentos, aunque son físicamente muy portentosos, ¿vale? Pero digamos que el estilo de juego inglés, del balón para arriba, bajarlo y disparar cerca del área, pues ya no es algo que sea, ya no es el estilo inglés, ¿vale? Bueno, en la actualidad existen muchas empresas que proporcionan esos datos de los eventos de fútbol, de los partidos. Algunas de estas están aquí mostradas. Que proporcionan tanto a los medios de comunicación como a los equipos, incluso a los aficionados, todas las estadísticas de un partido de fútbol, ¿vale? Una de las más populares hoy en día es el expected goals, que es una métrica que trata de medir los goles esperados en un equipo, ¿vale? Y se puede interpretar como la oportunidad de gol que pueda acabar en gol, ¿vale? Bueno, pues el cálculo es algo complejo, pues trata de medir las posiciones de tiro, los corners, las posesiones, etcétera, todo en un indicador o métrica, que como he dicho anteriormente, pues es la manera de tratar de cuantificar, ¿vale? En este caso, la probabilidad o la oportunidad de gol. Hoy en día es muy habitual tener visualizaciones de este tipo, ¿no? En estas herramientas, pues podemos ver la red de pases de un equipo, los mapas de calor donde se mueve un jugador determinado, y más abajo, pues incluso ver, pues, diagramas de Voronoi, que es una herramienta matemática para generar esos polígonos, que tratan de cuantificar el espacio ocupado por un jugador, ¿vale? En cada segundo y en cada microsegundo, ¿vale? Bueno, todo esto, que es un poco más general, me ayuda a orientar esta charla a la relación que tengo yo, que tenemos en Beckham, en el fútbol. Bueno, Beckham como centro de investigación en Bilbao, pues llegamos a encontrarnos con el Analytics Club en el año 2018 y no fue casual ni fue sencillo. Fue a través de un reto que la Diputación Foral de Vizcaya planteó a empresas, centros de investigación o startups en un concepto de innovación abierta con el Analytics Club que consistía en lo siguiente. La pregunta era, ¿cómo me pueden ayudar las nuevas tecnologías en la prevención y gestión de la lesión de un jugador o jugador del club? Y el reto consistía, bueno, ellos plantearon una problemática, había que proponer una posible solución y entrábamos en un proceso, una vez que la seleccionado, entrar en un proceso de co-creación en la que, bueno, pues, presentabas una idea y ellos te hacían preguntas, te proponían otras y en unos días tenías que dar una respuesta final y al final fuimos seleccionados para ejecutar ese proyecto durante ese año. Vale, bueno, aquí tenéis un poco la pregunta un poco más amplia que es la susceptibilidad de prevenir el riesgo de lesión mediante la parametrización personalizada de los factores de riesgo modificables en el contexto de la gestión de lesión de un jugador o jugadora del club. Bueno, casi nada. Bueno, el tema de una lesión en el deporte es un tema importante en el deporte profesional, pero también para la salud de los y las deportistas, tanto corredores populares como jugadores de equipos inferiores, etc. Aquí a modo de ilustración, os enseño, pues, en la página Transfer Market podemos analizar las lesiones de un jugador. Aquí tenemos a Eden Hazard, que es el flamante fichaje del Real Madrid el año pasado y que no ha tenido suerte en las lesiones. Como no tuvo muchas lesiones en su etapa del Chelsea, pero cuando ha llegado al Madrid, pues, ha tenido muchas durante varios días, ¿no? Lo que no le ha permitido, pues, brillar como se esperaba de él. Transfer Market también tiene un método para calcular el valor de mercado de un jugador que podemos ver aquí. Vemos cómo desde sus inicios Eden Hazard ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y cuando fichó por el Madrid, pues, ha ido bajando, ¿vale? Simplemente para ilustrar cómo una lesión de un jugador tan importante supone costes muy importantes a un equipo profesional, pero más importante que eso, a la salud, a la salud del jugador. Bueno, pues, una de las preocupaciones principales en un club como el Athletic, que vive mucho de la cantera, es cómo tener herramientas para poder prevenir las lesiones deportivas, tanto en la cantera y en los equipos inferiores, como en el fútbol femenino, que también tiene una importancia en el club. ¿Vale? Bueno, en este proyecto analizamos tanto fútbol femenino como masculino. Ya os anticipo que la lesión, predecir lesiones es muy difícil, pero sí que participamos en un proceso de co-creación con el club, con los servicios médicos, ¿vale? Para entender la problemática y sistematizar una serie de protocolos o de análisis. ¿Vale? Ninguno son análisis muy complejos, ¿vale? Pero estamos en ese proceso de entender mejor la problemática desde el punto de vista de la análisis de datos y también proporcionar un valor y un conocimiento complementario a los servicios médicos, ¿vale? Uno de los retos, los proyectos más interesantes es el del equipo femenino, ¿vale? La tasa de incidencia de lesiones, sobre todo del ligamento cruzado anterior, que es la lesión más temida porque deja un jugador o jugadora durante muchos meses sin poder jugar y, de hecho, la recuperación es difícil y la vuelta a los terrenos de juego es compleja. Existe, pues, datos en los que lesionarse de una pierna provoca riesgo en la otra pierna por el hecho de cambio en la biomecánica. Y en este caso, en el equipo femenino, pues, nos centramos en lesiones del tren inferior, ¿vale? Un aspecto importante al definir lesiones es que la lesión es un concepto muy amplio. Podemos categorizarla como la zona del cuerpo, el tipo de lesión, la gravedad, los días de baja, ¿vale? Y las variables que el club suele tomar son tanto antropométricas, el peso, altura, el sumo de pliegues, etcétera, como una serie de test de screening funcionales que ahí veis en la imagen, pues, se hacen a diferentes momentos de la temporada y tienen que ver con pruebas físicas, saltos, rotaciones, ángulos, etcétera, que permiten dar una foto del estado de la jugadora, en este caso, ¿vale? Y su posible riesgo o asociación a lesiones del tren inferior, ¿vale? A modo de resumen, pues, se recolectan más de 50 variables de diferentes tipos. Aquí tenéis una simple clasificación de las variables que se recopilan, tanto de fuerzas isométricas, saltos, flexibilidad, dinamometrías, etcétera, ¿vale? Pero, bueno, como estadístico, la foto que a mí me gusta enseñar o visualizar es la siguiente. En este caso, tenemos datos del equipo femenino B durante una temporada, 17 y 18, donde se aplican tres test, el test 1 en agosto en pretemporada, test 2 en navidades y test 3 al final de temporada. Y esta es la foto de las lesiones o la incidencia que ha habido en este equipo de ese año. Se produjeron 19 lesiones de no contacto del tren inferior. Podemos calcular las tasas de incidencia, tanto por minutos de exposición como por días de lesión, por horas de exposición. Y aquí vemos cómo tenemos, pues, jugadoras que no se lesionan, ¿vale? Que no se han producido ninguna lesión en si tienen los test realizados. Una jugadora que tiene una lesión de larga duración, posiblemente una lesión de ligamento cruzado anterior, ¿vale? Y a una jugadora que tiene pequeñas lesiones cortas y recurrentes, ¿vale? Bueno, aquí vemos simplemente la foto donde todos los factores que intervienen en ese tipo de riesgo de lesión, pues, son tanto las variables que se han medido como otras que pueden ser psicológicas, etcétera. ¿Vale? Lesiones previas, etcétera. Bueno, una pregunta que se me hace mucho es, ¿cuántos datos hacen falta para predecir lesiones? Bueno, claro, en esta pregunta, bueno, pues, uno puede pensar que cuantos más datos, mejor, ¿no? Pero, bueno, un aspecto importante es saber qué datos recopilar de manera sistemática, no tanto la cantidad, ¿vale? Porque puede haber muchas correlaciones, puede haber muchas variables que son redundantes, etcétera. Al igual que, como he dicho antes, en la fórmula 1 es donde más datos se recogen, eso no va a evitar que ocurran accidentes o que los coches fallen, ¿vale? Las lesiones no van a dejar de existir. O sea, el hecho de que tengamos modelos o planteemos modelos que traten de predecir las lesiones no va a hacer que las lesiones desaparezcan, ¿vale? Por tanto, yo prefiero decir que en lugar de predecir lesiones, vamos a intentar realizar, llevar a cabo modelos predictivos que ayuden a prevenir las lesiones, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos de prevención, bueno, pues, esta imagen creo que es muy ilustrativa porque siempre es bueno prevenir antes que curar, ¿vale? Pero, bueno, cuando especificamos lesiones de no contacto, bueno, pues, siempre es importante destacar que hay algunas lesiones que no son predecibles, ¿vale? Bueno, volviendo un poco a la imagen anterior, el enfoque que abordamos en este análisis de datos del equipo FOMI-9 es el del análisis de supervivencia, también conocido como fiabilidad en ingeniería, donde no solo estamos interesados en el evento lesión, no lesión, sino en cuándo se produce, ¿vale? Son los modelos, los análisis estadísticos llamados tiempo hasta evento, tiempo hasta lesión en este caso. Entonces, se incorpora el concepto de datos censurados, es decir, datos que he observado hasta cierto punto, pero no sé cuál ha sido su evolución posterior al punto en el que he dejado de observar, ¿vale? Este tipo de técnicas son muy conocidas en la estadística, desde el estimado Kaplan-Meyer, la reacción de Cox, ¿vale? Y es una, unas técnicas en auge en diferentes ámbitos de la epidemiología, donde en el deporte y en este contexto de tiempo a esta lesión, sobre todo a la hora de calcular el hazard ratio, la tasa de incidencia o el riesgo relativo, son técnicas que siguen siendo muy útiles, ¿vale? Pero, bueno, lo que quiere un usuario final, un responsable de los servicios médicos, es lo siguiente, ¿no? Tener un modelo matemático, ¿vale? Que recoge las complejidades del evento de lesión, ¿vale? Y a la derecha arriba tenéis, pues, es un dashboard o una visualización sencilla, que podamos o que puedan ver cuál es el riesgo día a día de un jugador, ¿vale? Cuando sale a entrenar, ¿vale? Pues, es un código semafórico, si queremos llamarlo así, que nos digan el riesgo asociado a la carga de entrenamiento, pues, incluso cómo ha dormido, la nutrición, etcétera, ¿vale? Bueno, esa sería la panacea o lo que uno aspira, ¿vale? Y la pregunta es si los datos que los clubes tienen son suficientes para realizar esta bola mágica, ¿no? Bueno, pues, el proceso de cualquier análisis de datos, pues, parte de unos buenos datos, ¿vale? Como estadístico diría que parte de un buen diseño, ¿vale? Y una selección de criterios de inclusión, etcétera, algo más epidemiológico, ¿vale? La modelización adecuada a este tipo de problemática y un proceso de validación y test, ¿vale? Cuando hablamos de test, al final se trata de desarrollar una herramienta, una regla que permita complementar la decisión de un servicio médico, pues, no solo al evento de lesión, cómo está un jugador en determinada situación, incluso a la hora de volver al entrenamiento después de una lesión, pues, cuándo es el momento adecuado, ¿vale? No solo en vista a los tiempos de recuperación establecidos, sino también a algunas pruebas, ¿vale? Físicas que aseguren que ese jugador puede volver con garantías de no lesionarse, aunque, repito, eso es muy difícil, pero que complemente a la toma de decisiones de un club, ¿vale? Por tanto, aunque he dicho ya anteriormente, si se pueden predecir las lesiones, bueno, yo diría que es un proceso muy difícil y casi imposible por la propia naturaleza de las lesiones. Hay muchos factores psicológicos que los datos no reflejan, ¿vale? Y la vida real, si un jugador te dice que está para jugar, pues, el entrenador le pondrá a jugar y puede lesionarse o no. Aunque hubiera habido indicadores a lo largo de las semanas anteriores que de una sobrecarga o de una acumulación de partidos o minutos, ¿vale? Sin embargo, lo que sí que los modelos estadísticos pueden hacer es tratar de entender los factores de riesgo que las causan y prevenir y cuantificar el riesgo de la lesión, ¿vale? La suerte que hemos tenido con el Analytics Club es que tenemos este proceso de colaboración con los servidos médicos donde las preguntas y las cuestiones vienen por el club, ¿vale? Nosotros ponemos la parte de la analítica de datos, los modelos matemáticos, resolver algunas de las preguntas que ellos plantean o dar un poco de luz, ¿vale? Con la idea de mejorar la prevención y la gestión de las lesiones, ¿vale? Esto es un ciclo continuo, ¿vale? Que requiere, pues, también una colaboración extensa y estrecha, ¿vale? Sobre todo, pues, cada uno en su área de conocimiento, pero sobre todo en este flujo continuo de discusión y de intercambio de ideas, ¿vale? Me gustaría también resaltar este artículo reciente en el que la revista Frontiers in Psychology, en Physiology, perdón, donde habla de la modelización del riesgo de lesión en un equipo profesional, en una narrativa, ¿vale? De los diferentes métodos estadísticos, enfoques estadísticos, ¿vale? Simplemente saco 3 puntos a destacar que hacen referencia en este artículo y es la existencia de numerosas técnicas estadísticas y de Machine Learning, ¿vale? Que pueden dar a resultados confusos, ¿vale? Yo aquí añadiría, pues, el mal uso o el quizás un sobreoptimismo de estas técnicas a la hora de predecir el evento lesión, quizás un enfoque más académico a la hora de probar diferentes técnicas, pero bueno, pues hay que tomarnos con cautela. También ser conscientes de la diferencia entre la asociación y la predicción, ¿vale? En análisis de asociación entre variables podemos ver que dos variables pueden estar asociadas al riesgo de lesión, pero no pueden, no tienen por qué ser buenos predictores para el evento lesión, ¿vale? Y por último, la escasez de datos públicos o reproducibles en el contexto de las lesiones deportivas. Muchos artículos que se publican en estas áreas, pues, son, no son reproducibles, entonces, bueno, pues, uno tiene que fiarse o seguir un poco las pautas que han hecho en el paper, pero quizás sea poco aplicable a otro contexto, ¿vale? Pues, porque los propios datos no son reproducibles, etcétera. ¿Vale? Tampoco hay código, ¿vale? Que permita a uno, pues, a un investigador, como en otras áreas, pues, el reproducir y mejorar, ¿vale? Las alternativas propuestas en cuanto a la modelización de datos, ¿vale? Bueno, como he dicho, la vinculación con el Analytics Club surge en 2018 y en la actualidad hemos firmado un acuerdo de colaboración ampliando un poco el espectro de los posibles ámbitos de aplicación que Beckham puede aportar a un club como el Analytics, principalmente en cuatro áreas, como la mejora de la salud y rendimiento de jugadores y jugadoras, ¿vale? Pero no solo en esto, sino también en las nuevas tecnologías en el deporte, la optimización y la gestión de infraestructuras. Y un punto que a mí me parece interesante, que es la atracción de talento y formación en ciencias de datos en el deporte. A raíz de esto hemos creado un concepto de becas de verano, en este caso, en Telebeca Analytics Club, donde, bueno, pues, estudiantes de diferentes grados, más orientados a matemáticas, ingeniería, estadística, física, pues, trabajan con nosotros en la parte de de datos en problemas planteados por el club. Por tanto, si volvemos a los tres bloques que para mí las matemáticas aplicadas tienen que aportar y más centrado en el servicio médico y mi experiencia personal. En cuanto a la optimización, pues, existen muchos retos como son las de maximizar el rendimiento de jugadores y jugadoras, minimizando el riesgo de lesión, los tiempos de recuperación y los recursos del club en tiempo y personal. En el ejemplo del femenino, el club no puede hacer esas pruebas todos los días, ¿no? Pues, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿vale? En cuanto a la toma de decisiones, pues, incluso la gestión de los entrenamientos, aunque esto es una labor más del preparador físico, en cómo diseñar los contenidos óptimos, pues, en un calendario muy cargado, con muchos viajes, a un jugador que viene de una lesión, etcétera. ¿Cuántas pruebas médicas realizar o qué pruebas médicas? Ahorrar o simplificar los test, quizás en los test más diana, ¿no? Que puedan ser más útiles para cuantificar el riesgo de lesión, ¿no? O el retorno a la competición tras una lesión. Y en cuanto a la predicción, como he dicho, los modelos predictivos tienen que ser interpretables y simples, ¿vale? Para transmitirlos bien y comunicarlos. Tiene que ser importante cuantificar el riesgo, no hay un riesgo cero en ninguna rama en la que quieras predecir, no aciertas con total exactitud. Y, sobre todo, pues, tener en cuenta que el usuario final tienen que ser los servicios médicos y preparados físicos que tienen que entender todo aquello que le proporcionamos en una herramienta visible y entendible, ¿no? Tablas y tablas con números y números no son buenas herramientas de comunicación, ¿no? Por tanto, a modo de conclusión, y aquí cojo un poco el diagrama donde se ve la ciencia de datos entre la informática, las matemáticas, la estadística y el área de aplicación y el unicornio es esa intersección. Bueno, pues, en el área del deporte se aplica igualmente. Quizás la biostatística, la epidemiología, tiene un papel importante porque también tiene parte de conocimiento sobre la epidemiología de la lesión, ¿vale? A la derecha ilustra algunas técnicas, tanto de machine learning como de estadística, que son útiles para abordar estos problemas, ¿vale? Pero resalto que el conocimiento específico, sobre todo el que viene de los expertos en el campo de la medicina deportiva y las ciencias de deporte, es fundamental, ¿vale? Tanto la multidisciplinaridad como el trabajo en equipo. Nosotros somos expertos en esas técnicas que veis a la derecha, pero ellos son mucho más expertos, diría yo, que nosotros en la epidemiología lesional, en las lesiones musculares y isquiotibiales, en la carga interna, externa de entrenamientos, factores biomecánicos y físicos, biológicos, los psicosociales que son importantes como el estado de ánimo, el sueño, factores externos, el material, las superficies o la antecedencia, el histórico de lesiones de los jugadores y jugadoras, ¿vale? Por tanto, el mensaje que me gustaría trasladar es ir hacia un modelo similar al de la Fórmula 1, ¿vale? Cogiendo la ilustración de Red Bull, quizás el día de mañana sea más habitual y estoy seguro que en equipos como de la Premier League, como el Arsenal, bueno, me consta, Manchester City, etcétera, pues, tienen esta estructura de datos, ¿vale? No solo rendimiento y medicina deportiva, sino también análisis técnico-táctico, en el que, bueno, los protagonistas son los jugadores y entrenadores, ¿vale? Que se relacionan con los servicios médicos y los preparados físicos, pero en esa cajita arriba a la derecha, pues, cada vez hay más hueco, ¿vale? No predominante, sino en colaboración con el resto de analistas de datos, ¿vale? Estadísticos, biestadísticos, físicos, ingenieros y matemáticos que aporten una estructura basada en los datos, ¿vale? Que ayuden a un club profesional, ¿vale? Por último, y a modo de resumen, pues, como he dicho, las predicciones de las lesiones es una tera muy compleja, dada su propia naturaleza impredecible, para mí, el objetivo final de un modelo predictivo no es la predicción en sí del evento, sino la prevención. Se tiende a ir a tratar de individualizar el riesgo, ¿vale? Que permite, que permiten tomar decisiones médicas, ¿vale? La multidisciplinaridad es fundamental y de la experiencia nuestra es la propia definición de las variables. ¿Por qué se recolectan de esa manera? ¿Cómo se preprocesan? ¿Hay un diseño experimental? Etcétera. Es crucial. Y creo que el rol de un perfil analista de datos muy amplio, creo que es un perfil muy interesante para el futuro. Bueno, esto ha sido todo. Y, bueno, espero vuestras preguntas. Gracias. Muchas gracias, Sarah Egin, por el seminario. Ahora empieza el turno de preguntas. Recordad pedir la palabra a través del chat y activar el micro. Muchas gracias. Xavi, actívate. Xavi, actívate. Como para la gente de Ciencias del Deporte, conocer que nosotros deberíamos ser unos grandes aliados suyos. Yo, lo has dicho tú ya en la charla, pero quería un poco ahondar más. Es, ¿cuántas veces te has encontrado ya el problema de correlación no implica causalidad? Es decir, que ellos te dicen, no, es que el comer pan con tomate hace que se lesione. Y a lo mejor no es el pan con tomate, sino es a la hora en la que se levanta por la mañana y que le hace llevar un biorritmo incorrecto. ¿Ya lo has encontrado muchas veces o todavía no? Pues tengo que decir que, y creo que tengo la suerte de trabajar con o colaborar con la gente de los servicios médicos del club, que esa película ya se la saben, o sea, que no se la creen. Yo creo que vienen mucho de, es cierto que el lenguaje suyo no es muy estadístico, ¿no? Pero son más escépticos y yo creo que fue un poco también la relación que tenemos ahora un poco más de investigadores, ¿no? O sea, hay gente que tiene el máster, hay gente que tiene el doctorado, ¿no? Que hace que no le vendemos la moto con un modelo supermágico oscuro, ¿no? La caja negra, ¿no? Entonces, cuestiona mucho y yo creo que es importante en esta multidisciplinaridad conocen bien la teología de la lesión, o sea, leen muchas referencias, incluso no se creen algunas cosas publicadas en su ámbito y en lugar de plantear correlaciones y causalidad, etcétera, son bastante escépticos, lo cual creo que es bueno porque a nosotros nos permite pensar en que no es todo tan trivial, ¿no? Y en efecto, y tenemos también la suerte de poder ir ahí, bueno, últimamente no por el tema del COVID, pero de ver las pruebas y de entender bien las pruebas y de leer lo que han hecho y entender por qué hacen esto. Y yo creo que eso nos permite también el definir un lenguaje común, ¿no? O sea, ni yo voy a convencerles de que el p-valor de este coeficiente me dice que y os van a cuestionar mucho los resultados de un algoritmo, ¿no? Eso hace que, bueno, la colaboración sea muy interesante, ¿no? O sea, el hecho de que en un primer vistazo no te crean los resultados, pues, a mí me motiva para convencerles, ¿no? Lo que son conscientes es que necesitan gestionar los datos, ¿no? O sea, recopilan mucha información y ya el hecho de poder entender qué variables influyen, porque a veces ellos también son conscientes que pecan en recolectar todo lo que pueden recolectar, ¿no? Y a veces cuestiones como el error de medida o, o sea, en lugar de hacer pruebas de una pierna a la otra, hacen dos o tres veces, pues, calculan una media, pero, bueno, esa variabilidad asociada al error de medida, pues, también es importante, ¿no? Todavía no estamos en ese punto porque entiendo que ellos también están recopilando mucha información y tenemos que dar cierta luz a sus bases de datos, pero no me he enfrentado a esas dudas de correlación y causalidad. Creo que son más personas que se cuestionan mucho. Es interesante. Y una segunda pregunta, un poco, que ya también has respondido en la charla y ahora también, es en la época esta de la inteligencia artificial que tanto se vende, Entonces, digamos que hay gente en esa intersección que han mostrado, que con más conocimientos, digamos, de parte de una ciencia de datos no tan matemática, que le dan al botón de una red neuronal y obtienen el resultado. Y a veces esos resultados que luego no se cumplen, por lo que sea, porque falta de datos por una red mal entrenada o simplemente porque hace falta más interacción, muchas veces lo que hace falta es lo que tú estás diciendo, más interacción entre los equipos, eso nos puede hacer daño a los analistas, nos puede hacer daño el que fallen algunas cosas o con una buena comunicación y que el equipo médico tenga claro que somos un apoyo, eso se puede solucionar. Yo creo que, bueno, mi experiencia es en la comunicación. O sea, como he dicho antes, no le voy a vender la moto a alguien que lleva muchos años y que tiene mucho conocimiento en la medición deportiva. Tampoco es mi objetivo. Pero, bueno, soy consciente de que hay muchas técnicas de machine learning y, bueno, pues, que dan métricas de predicción muy altas. Pero, bueno, pues, yo creo que un equipo médico que utilice esa maquinita, que la tengan en un iPad o tablet y que digan, bueno, tú no entrenes que la máquina me dice que vas a tener un riesgo de lesión en los próximos 5 minutos. Llegar a ese punto yo creo que es un error. O, bueno, yo ni pretendo vender ese tipo de máquina ni las personas con las que trabajo me la van a comprar. Entonces, otra cuestión es esa discusión continua que creo que es el beneficio. Sé que existen empresas y gente que investigan eso. Que llegue al médico y al preparador físico para que lo utilice, creo que todavía no se está en ese punto. Y no sé si tenemos que llegar a esa máquina mágica. O sea, si voy al médico y me duele alguna parte de mi cuerpo y me dice que la máquina ha dicho que tengo X, pues yo como estadístico dudaría, quizás, ¿no? Lo tomaría con precaución, ¿no? Pero, bueno, pues, fiarme a pescuntías de lo que me dice el médico, quizás el plantear que puede ser esto, puede ser lo otro, sin una certeza clara porque al final puede evolucionar de una manera u otra, es más prudente que no decir a ciencia cierta que la máquina me ha dicho que va a ocurrir esto, ¿no? Pero sí, al final vivimos en una industria también de la deportiva donde se ofrecen herramientas que no las cuestiono. Tampoco conozco las tripas, tampoco sabría decir cómo defectivas son. Pero que el fútbol tengan una omnipresencia y que realmente se tomen decisiones a ciegas o a pies fruntillas, lo dudo, en mi opinión, a día de hoy, ¿eh? Otra cosa es que se genere una cultura donde el día de mañana haya expertos en datos y expertos en el deporte que formen parte del club, en esa cajita que decía yo, que sepan un poco filtrar lo que, filtrar o simplemente cuantificar la incertidumbre y lo que en estadística sabemos odds ratios o relative risk, pues que sepan transmitirlo a los expertos en el deporte, ¿no? Yo creo que esa es la labor principal, ¿no? El transmitir esos resultados con la cautela y la incertidumbre adecuadas. Dale, gracias por la respuesta. Juan Roldán te ha escrito en el chat una pregunta. No sé si puedes mirarlo. Sí. Juan Roldán dice, ¿puedes comentar la posibilidad de ampliar este estudio en la prevención de lesiones con el tiempo de recuperación de la lesión donde encontraremos protocolos de medicina deportiva a estudiar su efectividad? Bueno, es una pregunta muy interesante. Nosotros, en lo que es ilustrado, tenemos un equipo, una temporada. Lo ideal sería tener varios equipos de las temporadas, ¿no? También para tener la variabilidad. Y, bueno, me consta que hay diferentes proyectos, sobre todo en el ligamento cruzado anterior de equipos femeninos, donde se va a hacer una corte más amplia. Es una pregunta interesante. Habría que también registrar cuáles han sido los tiempos de recuperación de cada uno de los equipos. Ahí veo la dificultad, ¿no? En si ese registro está disponible, ¿no? Pero, por supuesto, el objetivo de este tipo de análisis es analizar varias temporadas, ¿vale? Sobre todo cuando he mencionado de manera un poco más rápida la recurrencia, el hecho de jugadoras que tienen lesiones recurrentes, ¿no? Y cómo eso puede afectar a lesiones posteriores, ¿no? Pero sí, contrastar eso con la medicina deportiva, con los protocolos, es importante. En el ámbito que decía de optimizar, ¿no? Los tiempos de recuperación con un poco más de apoyo complementario de los datos. Pero sí, sería interesante. Y ahora le cedo a la palabra a Juan Aparicio, que también quiere hacer una pregunta. Hola, Day. Hola. Soy el director del Instituto CIO, así que muchísimas gracias por la charla. Muy, muy interesante. Gracias por la invitación. Y, por supuesto, a ser el director, como estoy preocupado por el dinero. Pero mi pregunta es, ¿quién financia esto? ¿Es exclusivamente los clubs que imponen dinero? ¿O realmente hay proyectos a nivel nacional e internacional que permiten también financiar parte de los gastos del proyecto, la investigación, etcétera? Bueno, buena pregunta. En el reto BIOC, este de la zona abierta, había una parte que financiaba el club y parte de la Diputación Federal de Vizcaya. Pero ahora el convenio de marco de colaboración está más orientado a la investigación. O sea, de hecho, yo tengo un estudiante de doctorado que está trabajando en métodos estadísticos para prevención de lesiones y al final financiamos la, bueno, como grupo de investigación y como centro de investigación a base de estudiantes de doctorado que trabajan en eso. Digamos que a día de hoy ver, o sea, financiar una unidad interna pues es todavía algo lejano, pero digamos que a través de la investigación con el afán de investigar y de generar artículos y, pero también transferencia, ¿no? Yo insisto, bueno, Xavi lo ha dicho al principio, en la transferencia y en la investigación tienen que ir de la mano, ¿no? No hubiera surgido este proyecto o esta colaboración si no hubiera una parte de transferencia. Esto tiene que servir para, el día de mañana, no solo para publicar papers y cuántos más papers mejor y cuántos más y mejor colocados mejor, sino que también la inversión, en el talento, yo creo que es importante y eso al final es una inversión que, bueno, pues en este caso con proyectos de investigación y becas y proyectos más pensados en una beca de doctorado, pues se pueden afianzar, ¿no? Bueno, el día, no sé, si estuviéramos en Estados Unidos seguramente habría clubes que ficharían a equipos completos, ¿no? Para realizar estas tareas, pero a día de hoy no estamos en ese, y no sé si en España estamos, no sé si el Barça Innovision Hub, que tuvisteis a Martí hace poco, también promueve, pero, bueno, al final yo creo que a través de estos convenios y sobre todo dar visibilidad a este tipo de colaboraciones puede tener un efecto de llamada y, bueno, pues sé que a nivel europeo la UEFA también tiene financiación para proyectos de investigación, entonces, bueno, la UEFA también es ir a convocatorias en este ámbito y, insisto, aunque hablemos de fútbol y de deporte profesional, yo creo que también esto tiene una repercusión o potencialmente, o quiero pensar que tiene una repercusión en la salud, ¿no? de la población, ¿no? Al igual que en la Fórmula 1, pues, puede ser bólidos muy caros, ese desarrollo puede tener aplicaciones en los coches de a pie, ¿no? Quiero pensar que eso poco a poco llegará, ¿no? Pero en cuanto a financiación a día de hoy, pues eso, las vías en las que podamos, a través de la investigación, financiarlas. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta también a Índole, de, por ejemplo, ¿cómo te llevas la relación con los preparadores físicos? Que normalmente la mayor carga de trabajo se realiza siempre en pretemporada y luego las lesiones se suelen producir entre septiembre o agosto, más o menos, que es los datos que has sacado. ¿Suelven hacer casos o os comentan para planificar la carga de trabajo? Claro, a mí personalmente no, aunque, bueno, conozco al preparador físico del primer equipo, pero, bueno, no, es, digamos, como que, bueno, pues reciben la información ya filtrada por los propios miembros del equipo técnico, preparadores que tienen la información, pero al final diariamente quieren ver una foto de cómo está cada jugador, ¿no? Y, bueno, pues, sin que trabajemos de manera directa, al igual que en ese cuadro que os mostraba de la Fórmula 1, el analista de datos no está en la primera línea con el jugador ni el equipo médico, sino que es parte de, en esa cadena de transmisión de comunicación. No sé si haremos, si es necesario que yo esté hablando con el preparador físico y le cuente mi película, porque quizás no me la compre, ¿no? Pero a través de las personas que trabajan alrededor de los equipos, sí que se puede instalar una cierta cultura de que ciertos datos o cierta información ya filtrada en un lenguaje mucho más adaptado a los preparadores físicos es más eficiente que no ir yo con mi ecuación o mi modelo directamente y hablar con el preparador físico, ¿no? Pero, bueno, todo es una parte cultural y, por lo que sé, en deportes como el baloncesto, incluso a nivel Liga Europea, pues sí que cada vez más hay analistas que tienen contacto con el tercer entrenador, que es el que le comunica al primer entrenador las estadísticas más importantes, ¿no? Que muchas veces son descriptivas, ¿eh? No tienen modelos muy sofisticados detrás. Pues muchas gracias y si no hay ninguna pregunta más, agradecer a Daegin, que esperemos que venga aquí pronto y pueda comer el arroz que le debe Xavi. Eso espero. Así que muchísimas gracias y damos por finalizado el seminario. Buenos días a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. 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 ¡Gracias!